No, 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 mira muchachos, no, adivina, ¿tú sabes yo voy a descansar o no? Sí, más para adelante, sí. Eh, no sé si en la telecita quizá, dame una vuelta por ahí. Gracias por la bolita, Dani. ¡Puda, mi yerno! Llegué a alegrarle la vida. ¿Será? ¿Y Paola? Yo creo que ya no hay ni a quitar, Paola se fue, va a durar un mes que no va a estar aquí. ¡Adi, venga, entre! ¡Oye, que no estaba aquí, ven, mi amor! Ya tú sabes, vinimos a alegrarle la vida, esta casa siempre está calladita. Ay, Dios mío. Llegó el dolor. ¿Pero besa la mano? Sí, mamá. Me la bendiga. ¿Cómo el profesor Amalor? Sí, mamá. Dios mío, bendiga. ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Y Rosa, cómo está? Está bien. ¿Y los niños? Estaban bien toditos. Ay, qué bueno. Estaban tristes ellos porque yo me fui. ¿Qué anda? Mami, yo espero que esa semana que usted duró para allá se haga servido de recapacitar un chingue, que hable un chingue más pacífico. ¡Deja eso! ¿Quién? ¡Yo! No, pero no, esto es lo último. Llegué, voy a empezar con el control. ¿Dónde puedo llevar mi ñequito? No te pongo a poner mano. No, pero para ahora. Y yo hablo duro. ¿Tú pudieras dejarme dormir ahí en la habitación esta? ¿En la de aquí? Mami, cachese. ¿En la del aire? Venga, guarde su vaina, venga. ¿Tú, coña? ¿Tú, coña? Yo estoy aquí, mi amor, para que sepas. A mí se me olvidó decirte para ahora que es 15 días que yo voy a ir aquí. A mí se me olvidó decirte que yo voy a ir. A mí yo pensé que usted había venido a traer a la niña y a durar un día, por lo menos. No. Pero ustedes deben que estén alegres y que intentos de que yo esté aquí. Ustedes, esto es con velorio que está esto aquí. Cuando yo no estoy. Todo el mundo callado. Desde que yo llevo se enciende todo. Venga, yo le voy a poner un concho, yo le voy a llamar a Faulito que lo voy a buscar. Yo tenía que darme, voy para acá. Paola, ¿y con quién te hablaste de eso? Es que ella venía para acá. Mira, muchacho, no le pongas la mano a eso. Freddy, no me le hable así tampoco. Bueno, yo voy para acá. Llegamos y ya están poniendo manos. Ya están poniendo manos ya. Pero dale bajito a la niña, porque la niña no tiene culpa de nada. Tú vas a poder explicar ahora con ella también. No, olvídense de eso, atiéndame a mí. ¿Dónde yo voy a dormir? ¿Allá o aquí? Mami, la habitación de Paúlito. Ahí va a usted a dormir, ahí va a usted a dormir, ahí va a usted a dormir. Pues ahí es que te laire, te laire. Sí, agarra y una mascota y arranquenle un gatón y ella se frega con eso. Pero hay una gente adulta que tiene que tratarme bien. Ella es un amico ahí que se aspira a diario. Todo el mundo que sufre de la caixa. Paúlito, siga poniendo manos, ¿viste? De una no sale uno aquí. Y no traje la puerta. Pero mami. Paola, mira, mira, Paola, lo que te voy a decir. Nada más te digo, voy a recoger los niños. Yo me voy para de mami, puedes ir a dos. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada más te digo, voy a recoger lo mío que me voy una semana para mi mamá. Porque tú antes de tres amas para acá, tú tienes que hablar conmigo y decirme a Freddy que le voy a tres amas ahí para acá. ¿Y yo te sabía que ella venía para acá? ¿Soy adivina? ¿Cómo ella se aparece para acá? Pues ella me dijo a Jay, voy para allá pronto a llevarte a la niña, pero yo no sabía que la hoy. Ah, qué edad se dijo ya que venía para acá. ¿Qué hago, Freddy? ¿Qué hago? No, tú nunca puedes hacer nada. Tú nunca puedes hacer nada. Tú nunca puedes hacer nada. Mira, muchacha. Pásame. ¿Tú sabes cuánto costarás a la para la muchacha? Paola, mira, esa muchacha. Agarra y si tú no puedes darle la mano a esa muchacha por ahí. Oye. Freddy, dile que no le pierdas la mano y bájale la voz. Porque tú, dime Freddy, ¿cuál tú mireas con la niña? Dile que esa mujer le pones la mano y se hinca y ya. No, no le pueden poner la mano. Esa muchacha cuando la van a traer para que la traigan sin brazo. Esa muchacha demasiado pone la mano, demasiado pone la mano esa muchacha. ¿A ti te molestas todo? No, pero Freddy. Freddy, usted parece más viejo que yo. Sí, rebeca. Usted es como un viejo amalgado. Ay, qué contento, mi amor. Rebeca, usted no sabe cuánto desalabraba paradillo. ¿Qué fue, gamin? 800 pesos. Aquí no hay radio, ¿eh? No, usted no ha prendido radio, ¿no? Freddy, bájale dos, que tú no quieres saber de la niña, ¿eh? Me duele la cabeza. ¿A ti te molestas todo? Aquí te hacías amalgado, hijo. Arribes y pónganse en la órbita. Sí, yo me voy a ti para llegar a buscar. De aquí me voy yo. Yo no voy un día con ustedes al lado, no lo aguanto yo. Pero porque yo llego a una gente tan tranquila como yo, tranquila, pacífica y contenta. Si viene un control que la pusiera usted en usted, vea, yo fuera el hombre más feliz del mundo. Bueno, yo nada más le voy a decir algo. Ajá. ¿Tú te lo vas diciendo? De ahí para allá es usted que sabe si se quiere ir. Sí. El que sabe que no se va soy yo. El problema de usted. No se preocupe, yo voy a agarrar ahí ahora mismo. Yo sé lo que voy a hacer. Tal vez usted va a eso porque yo vine. En esta casa me voy a quedar yo. La hija mía y la nieta mía. A nadie. Usted, tú sabes, una semana voy a durar yo para andar a la mamá mía. No hay flecha, pero no es para tanto. No, no es para tanto. ¿Y tú? Porque no sabes cómo yo me llevo con ella. Esa mujer, esa mujer, yo no sé cómo va a casa ajena para darle respeto a los otros. Yo no sé cómo que va, porque si ella viene para acá respeto a uno, no, ella tiene que venir como que ella manda aquí, ella que paga la casa, eh, ella es la que suple aquí. Tiene ella que venir a hablarme a mí así, yo no tiene que venir a mí a hablarme así. Como que yo lo estoy pidiendo a ella. Como que yo lo estoy pidiendo a ella. Es que mira, por eso es que yo siempre he dicho, la pareja siempre tiene que mudarse lejos de la suegra, porque esas son las mujeres que más joden. Esas mujeres son las que no, no, no. Pero es que tú tampoco pones tu esfuerzo para llevarte bien con ella. Por es que como voy a ir bien con ella, si ella siempre me lleva a la contraria, Paola. Siempre me lleva a la contraria a mí. Y la niña te lleva a la contraria, ¿verdad? Yo digo así que le dices, ¿sabes? Y la niña, ¿verdad? Ah, esa otra pone mano. Bueno, sí. Porque candela me trae para que la traga sin brazos. Tú sabías. Tú sabías. No, porque tú sabías que yo tenía una hija. Pero es que sabes. ¿Por qué no se va cuando los otros hermanos tuyos llegan para acá? Pero es que la niña tiene que venir para acá, porque esta es mi casa. Porque ella me lo hacía poco también, ya sabe que yo no quiero saber de ella. Ella sabe que yo no quiero saber de ella. La niña tiene que venir para acá, a mi modo. Ya sabe que no quiero saber de ella. Entonces, ahí está la puerta. Paola, ven a ver. Ven a ver, Paola. ¿Tú crees que es eso de una gente normal? Ven a ver. ¿Qué pasa, mami? Yo estoy viendo aquí que no hay agua para fregar. No voy a cerrar. Ah, no voy a cerrar. ¿Qué fue Freddy? Haciendo bulla que ella estaba ahí. ¿Tú no la escuchaste haciendo bulla que ella estaba? Yo estoy para allá atrás y tú me llamas acá. A ustedes le gusta sacarle calumnia al otro. Es que quiere que yo me vaya. Pero de como sea, como de lugar. Quiere que yo me vaya de aquí. Doña, pero que usted tiene más hijos. Usted tiene que irse para donde los otros hijos de ustedes. Vea, no viene para acá. Usted tiene que irse para donde los otros hijos de ustedes. No para acá. Justamente para donde nosotros que estamos tranquilos. Yo creo que a usted es que yo lo quiero más, mi amor. Usted no quiere a nosotros y nosotros no la queremos a usted. Usted no más lo quiere a la hija de usted. No, no. Vaya, vaya para allá que me va a pegar una cosa. Vaya para allá. ¿Era que tú me quieres? ¿A mí tú ves? No. ¿Qué no quiero a usted? Usted es que tú ves que no quiere saber más. A ver. ¿Lo está viendo? Dejame tranquila, mamá. Yo no quiero fregar para ayudarte. Está bien. Yo vine a apuestarme bien para acá. Usted sabe que era fregando que usted estaba. Usted sí sabe que era fregando que usted estaba. Usted sí sabe. No, no. ¿Qué es la fregando? ¿Qué es la fregando? ¿Qué es la fregando? Yo ahí. Tengo que abrir la llave. La que está ahí, la del tubo blanco. Yo me acostume un rato. Y dile que no deje la puya esa que ella tiene ahí. ¿Oíste? ¿Cuál puya? Ninguna puya, ninguna. Pero la loza que ella está veneando. ¿De eso solo quedó yo? No la veo para eso. Yo eso porque usted no la veo. Mamá, ¿dame una cuchara? Mira, Conchi, deja la otra en la nevera. Eso es para la dieta mía, muchacha. Comprame. No me voy de aquí. Agárra, vea. Todo lo que está ahí, cómaselo todo. Todoito cómaselo ahí. ¡Eh, de arriba, tío! Que malo. ¿Cuántos es que te diste por esto aquí? No, dos y medio. porque aquí está bien barato viejo porque está en la pita ay mi madre pero está baratísimo oye que lo que es viejo compró el calito aquí solo hay aquí acá no vea usted tiene Freddy esa mujer teniendo para hablar tanto hermano para mi casa tiene ya que joder para allá y tú no dijiste que ya se había ido de ahí para allá ya está ella yo la hice ir ya tú sabes lo que yo agarré que da oye yo tuve que dañar el aire y ella se vino ahí porque yo dañé el aire que ya no aguantaba la calor no pues le dijo pero le preguntó para ahora está bueno el aire de que si está bueno ahí está metido otra vez es verdad es verdad lo que dice y dicho que las suegras inventaron porque no sabe innombrable tiene que ser en todos lados es que tú estás bajándose lo que tú quieres Freddy porque yo agarro me delgadito de esa casa o alguien de mi casa me voy a ir oye paola nunca la vas a caer a ella de allá porque paola la mamá o no cae paola la mamá imagínate Daolín pero que es que la gente se cae de paola se casó porque quería vivir sola tú no crees no ella tiene que ir allá y teniendo más hermano no allá tiene ya que ir está fuego tú para la foto viejo entonces fuego fuego dime algo una idea o algo para hacer que esa mujer de allá loco tú y el de la casa claro viejo no hay otra y el de la policía hay loco monta la presa y ya inventa ay Fred inventa algo viejo inventa oye inventa algo en la casa que se pierda no tanto no fue ella sola no ya llevó la hija de la niña también la llevó la de paola si hablamos ahorita si esta vez hablamos ahorita esta flaco Fred y más horas con esta mujer que se alcanza con la suegra no si ya esta habla ay dios me pobola Fred me da buena con ella yo le voy a la izquierda loco tu sabes que tu dices loco dejete sola chito eh vamos a ver vamos a ver todo y tu paola la llave de carro que la tenia allí arriba de la cafetera donde esta y yo andaba en carro pero tu deje saber que estaba allí en la habitación todos los días contigo lo mismo tu bota esto mismo cuando no es la cartera es la llave cuando no es la llave no 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 pero a punto yo me acuerdo como me senté a la noche pero pero tu siempre me ayudame la boca Freddy, me duele la cabeza, estáte quieto, busca la llave ahí. Sí, pero es con la mano, no para la cabeza que tú no vas a buscar. Estas llaves todos los días, todos los días. Yo la pongo a un lado y la caja la meten para otro lado. Paola, ven, párate, mami, que estoy tarde, ven a ayudarme, porque si tú me hubieras estado ayudando hace rato, todavía me han encontrado él. Muevete ahí. No, no, que sufra ahí, que él me la hizo ayer. Venga, ahora. Uy, yo me cojo la comida, estoy diciendo que ven, y tú ahí no vas a sentar. Está bien, yo voy a ver si la encuentro por acá, por la habitación. Uy, para que mire aquí abajo de la cama, a ver si está aquí, ven. Venga, ven. No, no, yo voy a dejar una vacuna en una cama en una cama. Es que no lo voy a dar, no no lo voy a dar. Lo que fue aquí que yo la dejé, es muy feliz. Aquí en esta casa todas las cosas echan patas. Se van corriendo parece que en el suelo. Paola, me ayúdan, me ayúdan. Paola. Chao, chau y. Freddy. Freddy. ¿Qué es, Rebeca? ¿Qué es, Rebeca? ¿Estás ocupado ahora? Mira, tiene. No tiene gente, Rebeca. ¿Y no es la llave que usted quiere encontrar? ¿La llave del carro? Mírala ahí. ¿Y quién la puse ahí? Porque yo miré para allá arriba y tengo un rato buscándole y miré allá arriba y no estaba ahí. La caca es rabia suya, no lo deja ver ni escuchar. Toda la cosa es chapata. Toda la cosa es chapata. Yo no estaba ahí la llave tranquila. ¿Ya la encontró? Pero que yo no tengo que ir contigo con usted que yo estoy hasta tu y te tengo un pique. Adiós, no voy. Practica lo que pasa contigo, Ima y Vivi que no te deja ver la cosa. Sí, Ima y Vivi que a mí me tiene así. Aquí la cosa tú la pones en un lado y tú la ves en otro. La ves pata, tiene la llave. Tú no ves en cuántas patas tiene la llave. Un sin pie parece. Esto lo voy a pagar. Oiga, no va a pagar. Ay, ya, ya, me duele la cabeza. Dejen la burla. Dejen la burla. Dejen tranquilo. Dejen tranquilo. Que anoche también me la hizo ahí. Que no dormí yo con la luz prendida. Se acotó taidísimo. Yo no sé haciendo qué. Freddy, pero la luz de la habitación de ella no entra para la de nosotros. Claro que entra para allá. Claro que entra. Yo no dormí nada, nada. ¿Y para dónde? Ni pegué los ojos yo anoche. También me levanto para ir para el baño. Tiene ella en el baño. Es todo ocupado que tiene aquí en esta casa. Oiga, doña. Yo no voy a pelear con usted. Yo no voy a pelear con usted. Así que nos vemos. Adiós. Adiós. Y a lo mío, hágame el favor que a mí no me lo ponga en la mano. Freddy. Usted me vio. Freddy, pero no pelear tanto. Freddy, yo no estoy peleando. No. Cacareando está. Hablando. Adiós. Nos vemos. Hay que ver lo que vamos a hacer con Freddy. Freddy, hay que sacarlo de aquí. Esa mujer es mía. Todo la valla. Todo el tiempo. Estoy haciendo. Por qué es lo que yo estoy haciendo. De este lado. Diciendo que esa mujer vaya a la casa. Uno se descontrola. De todos los lados. De todos los lados. Se de garita. Esa mujer. Siendo que ella llega a la casa. Tengo yo que descontrolarme. Si yo la llave la pongo en un lado. Empieza a estar moviéndome la cosa. Todo Dios mío. Todo un problema con esa mujer. Santisa. Ahora va a tener que hacer algo. O la manda para un lugar. Y me vuelvo ya de garita. De la casa. En el carro salgo yo. Que me pongo a dormir esta noche. Si se pone a joder. Para poder dormir tranquilo. No. Ay que ella no se va a prender un abanico. Ay que yo no se prende la televisión. No. Y lo bonito. Ella no se acuesta temprano. Ella tiene que durar con esa vaina toda. Porque tiene que ser que se le dañe un oído. Que ella tiene que tener ese televisor toda. Bye. Hola. Oye. Disculpame. Disculpame. Que mira. Me cogió lo tarde. No encontraba la llave en la casa. ¿Qué es lo que me pasa? Oye. Es que tengo que encojonarme. Porque mira. Paola. Tengo la mente mala. De controlada. Porque Paola llevó a la suegra. Allá a la casa. Y una nixtecita que tiene allá. Mira. Y me tienen ahí volaje. Hay volaje que me tienen a mí. La cosa. Mira. La llave del carro. Duré dos horas buscándola. Porque la pongo arriba de Beauty. Ahí la pongo. Ah no. Ya tienen que moverla de ahí. Oye. Me cansé de buscarla. Dije. Que apareció por ahí. De magia. Allá la cosa champata. Porque esa gente están allá. Claro. Yo le he dicho. Yo he dicho. Que cuando la gente se casen. Es para estar solo. No. Ella tiene que aparecerse. Para allá. Tú no me vende. Hay un controlcito o algo. Para poner esa mujer en mute. O en algo. Relajando. No. Porque es desesperado. Mira. Yo no encuentro ni que hacer. Con esa mujer. Tú debes llevártela para tu casa. Para allá. No. Pues está bien. Pues hablamos allá. Está bien. Si la quiere. Se la regalo. Mira Paola. Lo que te voy a decir. Ese hombrecito. Nunca me ha dado buena espina a mí. Dios mío. Ve lo que te lo digo. Mami. Me duele la cabeza. Yo pasé un día entero. Con eso. Tú no vas a solucionar esta situación. Porque Freddy no quiere saber de mí. Si yo hacerle nada. Pues me déjalo. Ay Dios. Tú vas a tener que elegir. Lo vas a decir. O lo elige a ella. O lo elige a mí. Y yo soy tu madre. La que te llevó en el vientre. Nueve meses. Te hablo bajito. Ese es el problema. Que contigo no me puede hablar. Porque tú siempre te duele la cabeza. Cada vez que te van a hablar de Freddy. Ve a ver lo que tú vas a hacer con Freddy. Porque yo no me voy a ir de aquí. Yo vine a quedarme. Yo iba a durar 15 días. Pero ahora yo me voy a quedar aquí. Yo creo que tienen que tratar de llevarse bien. Porque ustedes sinceramente. No. Es que es. Es malo es. Es malo. No. Es que las cosas no son así. Tú estás mal para ahora. Tú sabes. Yo trato a Freddy biencísimo. Yo soy buenísima gente. Wey. Dios mío. Mami. Amiguita. Ven acá. Ven. Te voy a hacer una cuanta preguntita. No, no, no. A que me conteste. Ese día una vez una preguntita. No, no, no. Una preguntita y ya. Oye, Paola, hola. ¿Cómo está? Mira. Dígame. Va a hacer una pregunta. Si a ti te ponen a elegir. Tu mamá o tu esposo, ¿qué tú harías? Mi mamá. ¿Tu ves, Paola? ¿Lo ves? Uno encuentra a la casa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo que te digo? Ella que no conoce el caso. No, espérate. No te vayas. Ay, Dios mío. Estás esperando. Mira, yo estoy encojonada, porque yo lo trato bien, yo estoy en amor con ella, eso lo trato yo así. ¿Y entonces? Ella no quiere saber de mí, quiere que yo me vaya de aquí. ¿Ella es la mamá tuya? Sí, mi hija. Ah, pero no es Freddy, que usted está hablando por el Freddy, es un amor. ¡Amor! ¡Pues, pues yo hasta me voy a reír, porque mira, tú no lo conoces. Mami. ¿Ese es el hombre más malgado que hay? Ella es el primer ser. Ah, pues conmigo hay problema entonces. Ese muchacho ni habla. Eso no es ni de mucho hablar. Que no habla y nada más sigue a tirar el boche, y tirar el boche, y tirar el puya. Oye, no, espérate, oye, lo que me dijo, diga que yo me robé la llave del carro sin yo saber manejar. Ah, y tú le vas a mandar, vete. Está bien, adiós. No, oye, déjame decirte, le jura a Dios lo que quiere que yo me vaya, muchacha. Bueno, son problemas de... No, no, no te vayas, ven. No te vayas, ven. No te vayas, ven. Después Dios, habla con esa muchacha para que la aconseje. Que me están esperando, está bien, yo voy a hablar con ella después. No, habla con ella ahora. Ven, por favor. Pero Dios mío, que me están esperando, se me va a hacer tarde. No, mira, te voy a decir algo. Si es verdad que tú eres prima, ven, aconsejalo y dile que a la suegra no se trata así. ¿Está bien? Ven, ven. Ven, ven. Pero y no era hablar contigo que ella es. Sí, sí. Gente, si usted es ahí... Paola, tú, tú ves como tú me haces así que dais más delante de la gente. ¿Eh? Dime por qué ella está hablando con ella para que te aconseje a ti. Porque tú y Freddy son los que están mal. ¿Eh? No, pero eso no puedo yo... No lo puedo yo creer que tú te estás dejando con esta... Freddy. Entonces pega la vida. Dale la boca, me duele la cabecilla de gente, Dios mío. Que lo oigan la gente, que lo oigan. Freddy. Freddy no me quiere en su casa. No me quiere en su casa, oiganlo todo el mundo. No. Una bocina. No, pero yo... Yo no lo puedo desahogarse aquí en esta casa. Explícame. No, mami, no me hagas pasar más vergüenza. Dios mío, señor. Pero ya la gente lo sabe y lo yo todo como quiera. Y sabe, pero ¿qué quiere? La única que no... ¡Mami, ya! Ahora no puede uno hablar de aquí. Pero para ahora, ve, mamá. Óyeme. Eso. Esa hija mía es pendeja, de verdad. Pero si ella cree que va a estar ahí de pendeja yo misma me voy a vengar ahí de ella. Por ella. Yo, yo sé qué es lo que voy a hacer. Mi amor. Mira. Mira. Deja eso. Ve, cómprame una cosa allí, hay colmado. Vete. Toma. Mira. Tú me vas a traer un sobrecito de magnesia. Sí. Vete. Vete una vez que para ahora mismo. Seis jugos que yo los voy a dar ahí. Los voy a poner por las rayas amarillas. No. 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 Espérate, espérate. Que no te pongas a mirar para que no inventes. Pues inventa tú. Ay, papá. Se ve bien esto. Déjame ver y si se quedó bien. Batilo bien. Ay. No, pues es que para Freddy. Déjame dejárselo ahí. Paolé, no te bebas eso, que eso te manda para el baño. Ya tú sabes, no te lo bebas. Eso es de Freddy. dijo que le vamos a hacer una bromita no te oigo tu mamá después de dar cuenta paola abre que estoy malo, corre yo primero voy a empezar a bajar la ropa, pero no se me va niña allí y quien que está ahí adentro? me voy a poner un mami dile que abre la puerta que estoy malo paola, la barriga estoy malo yo estoy malo también, la barriga también vaya para el monte doña oiga, no te olvides, salga de ahí que estoy malo, salga de ahí deja que te mire de ahí, porque aguanta 5 segundos, no me muevas a hacer espero que bañe por ahí, es un baño público doña, abre la puerta yo no lo voy a abrir, no estoy en el baño doña, la verdad que usted es una señora fatidiosa porque salga de ahí, venga, usted no le está diciendo que estoy malo ah, pues yo no tengo derecha, estáis mala también doña, pero usted mínimo se mudó ahí, salga de ahí, ríndese rápido eso por el que fue lo que me cayó, mami se ve bien, déjame ver si se quedó bien me va a ti lo bien ay, anda, pues es que es para Freddy, déjame déjselo ahí paola, prepárame algo, algo para la barriga, corre voy a ver si va algo de malo, no sé, comprarme algo que me duele mucho la barriga ah, miren, usted va a tumbar la puerta doña, oiga, la abro o la rompo, cuándo la usted quiere déjese rápido, no le estoy diciendo que estoy malo, oye ah, pues si usted viene a brechar, mi amiga va a romper la puerta lo veo feo eso sería lo último estoy yendo paola ahora él quiere romper la puerta para entrar para acá, para el baño doña, que abra la puerta bueno, ya yo acabé, pero ahora yo voy a trapear y baño aquí ¿qué trapear y trapear y salga, venga, que yo lo limpio yo, venga, salga de ahí ah, que está mojado ¿y qué importa? ¿usted está entendiendo que estoy malo? doña, abra la puerta, ¿usted lo entiende? ¿qué pasa? ¿qué pasa? permiso, permiso, váyase para allá, vea, para allá, vea coja para allá, vea, coja para allá, que estoy malo, güey a ver a ver ya la paga ahí lleva una funcionó bien, vale pero mira, lo voy a traitor una cora y que unera ahora también ... Freddy... Freddy... ¿Qué dijo él que no está aquí? Ábrame la puerta que me da la barriga... Freddy... Freddy se te da la barriga Váyase para el monte doña Ahora está ahí copiando a uno Freddy abra la pesta que me duele la barriga Diga lo que pasa es que fue lo que ustedes comieron que no me dieron Porque gracias a ti que no me dieron entonces Mami que fue lo que ustedes comieron Freddy que fue lo que tu comiste y usted que fue lo que comieron Yo no sé Yo no sé Amanecí malo de la barriga Yo no me vi un chiste de jugo anoche cuando llegué ¿Jugo de qué? Un jugo que tú tienes en la nevera porque yo no sé para qué tú tienes jugo ahí Si te ha dañado ¿Jugo de qué? Un jugo que yo encontré ahí Bueno pues tú estás loco mi hijo porque yo tengo como dos días que no hago jugo Mejor tengo la naranja y para aprimirla ¿Y qué es lo que había en una copa ahí entonces? ¿Usted qué jugó? Ah sí, ese era mía, ese jugo Ahora que me recuerda ese jugo antes que yo tenía ahí ¿Ustedes son ahí finas? No, yo no hice jugo, yo tenía una cita ahí ahora con su jugo No, tú estás a la mierda ¿Un qué que tú tenías ahí? Una cita Los arreglos son venenos a uno porque si usted está malo con su jugo Usted tiene que llevarse la vaina para su habitación Usted tiene que meter veneno a la vez Bueno, por usted estoy malo, ahí se va a quedar a usted Era lo de Paula y mami pero tú tampoco tenías que beberte No era de él, usted es lo de Dios ¿Y si tú siempre haces jugo los venenos de la nevera? Ahí se va a quedar, no Oiga lo que le voy a decir, yo que le voy a decir por su culpa no pude yo ir a trabajar ¿Qué me dice que afuera venga? ¿Qué me dice aquí? Paola, mándame a comprar algo que estoy malo Yo espero que Paula no haya bebido de eso cuando llegue de la escuela Espero que la escuela no la haya pasado ya Pero por algo no me ha llamado la maestra, seguro La que tiene que pasar, le hago la mamá tuya para estar inventando vaina Porque ¿para qué tiene ella que meterse a la nevera? ¿Para qué tiene ella que meterse a la nevera? ¿Para qué tú tienes que beberte? Yo creo que ustedes también son Tú, pelea Yo pensé que era un jugo, tú hubieras hecho de leche y me ibas a guardar un chico Tú siempre has bocado un chico, entonces tú estás bebiendo algo Cuando yo hago jugo te digo Freddy, te voy a ir de jugo Porque es que tú peleas porque mami se bebe lo tuyo Pero tú, ¿qué hacía bebiendo eso? ¿Qué hace ella metiendo ese tipo de vaina en la nevera? Pide permiso Freddy En mi nevera tengo yo que pedir permiso Cuando yo hago jugo, yo te digo Freddy, te voy a ir de jugo Si yo no he hecho jugo, no te voy a decir que voy a ir de jugo Tenía que preguntar Ven, cómprame algo en la farmacia Una pastilla o algo, vete, vete Que estoy malo, Paola, vete, compras algo Bébete un limón Freddy, de los que están ahí Ah, échalo en algo, en una copa, va y dámelo Pero vete, me lo puedo usar Que estoy malo, Paola, vete, búscamelo tú Yo no compré mi limón No, tú, hoy no puedes tú hacer nada Nada puedes tú hacer, joder Tú y mami están feos para las fotos Si yo no metí sus manos, yo me iría a ustedes un manicomio No, tú y mami están feos para las fotos No, tú y mami están feos para las fotos ¿Qué culpa tengo yo de que ustedes están poniéndome los jugos míos, creyendo que los jugos? Ella me ve cosas mías ahí, de la nevera Eso es lo que tienen que hacer, irse para su casa, eso es lo que usted tiene que hacer Lamentablemente, está la casa de la hija mía y yo de aquí no me voy Paola, tú utilizaste el agua que estaba aquí Pero esa botellón la busqué yo ahorita Y es que yo compré esta mañana, yo me levanté tempranito a comprar ahí botellón de agua Bueno, porque aquí no había agua, yo le puse yo la naranja esperando que usted... Paola, yo no había agua para fregar y yo cogí esa agua que está ahí ¿Pero usted cogió el agua que había ahí para fregar? Sí, pero yo ahí hago la llave en el sinaco Paola, pero Dios mío Pero la llave usted se le vio que se abre abajo Ah, bueno, yo lo estaba abriendo y no había ¿A dónde tú has visto que el agua de uno bebe y se coge para fregar? ¿A dónde tú has visto eso? Mejor se purifica Usted no puede negar que es del campo, usted no puede negar que es del campo Pero ahora están purificados los vasos Paola Ay Dios mío Tú ves, tú dices que soy yo Tú ves que tú dices que soy yo, que vayan a ver Ve, ve lo que está haciendo ahí, también tú vas a decir Freddy, pero es que tú, porque tú no me mandas a mami Mira lo que está haciendo Eso no hay que pelear, compra otro botellón y ya Sí, a mí que compre todo, que compre todo Jesús, qué hombre más esperado ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa mujer, Paola? Dime, yo estoy mal, ve a comprarme una botellita, ven y que sea, o algo Mira, hay 500 pesos que me quedan de ganancia de los productos Miren, va a comprar otro botellón y usted se pone a fregar Que la va a poner a cargar de para allá, desde este río para allá La va a poner a cargar usted porque Usted, yo no sé qué, yo no sé qué fue lo que yo hice Que te lo estoy pagando con usted, yo no sé sinceramente Porque en qué cabeza cabe lo que usted va a coger el agua de bebé Para ponerse a fregar y dígame, en qué cabeza cabe eso Pero dichosa usted, que yo estoy aquí y voy ayudando La ayuda suya no la quiere nadie La gente no agradece ¿Qué es lo que yo veo, mami? Tú ves cómo no te estás fregando Eso no lo aguanta nadie Yo voy a tener que irme, aunque sea para abajo un puente Mami, no se ponga tan dramática Que usted sabe que lo hizo mal fregando con agua boteñón Bueno, si yo lo que quería ayudarlo Mami, en el baño hay agua, pues si usted no Está bien que con el agua de baño que está en el tinaco O sea, hay una llave que no es directamente que está en el baño Si usted había querido, había ido a buscar agua y yo A la llave, porque usted sabe que hay agua en el tinaco Si no sabía abrirla de la cocina o me pregunta a mí Paola, ¿pero tú crees que toda esa cosa que me dijo el señor mami Pues 60 pesitos Mami 60 pesitos Mami, 60 pesitos Porque yo sé, mami, que fue a propósito cuando hubiera ver que usted lo hizo Y hubo llora, pues no comenzar con chimes ¿Cómo? Mami, yo la conozco a usted No, Paola, de verdad, yo no Tú tienes que ponerte en mi lugar Lo más malo, está ahí arrimado Por eso es que lo haces Si, mami, pero a veces, para uno estar ahí arrimado No tiene que estar ahí tan indeseable Quítese por lo menos la chancleta, mami Ay, Dios mío Mami, quítese la chancleta, mami Mami, quítese la chancleta, mami Oye, oye lo que te voy a decir Mami, quítese Ay, hombre, Freddy no comprasse Mami, Freddy no comprasse Pero este cubrecocho, este juego de coche lo compré yo, mami No fue Freddy Ah, bueno, está bien Yo voy a echar los pies para abajo Mira, yo te voy a decir algo Yo no sé qué es lo que tú buscas atrás de ese hombrecito Es un hombrecito Que no sé qué es lo que tú le hagas a él Te voy a decir una cosa El papá de Paulet Ese hombre trataba así Y era buenísimo conmigo Porque era un lambón de usted Porque era malo Y para tenerle a usted ganar Le apoyaba Pero no porque era bueno, ¿no? A usted Nunca me habló mal Nunca me habló mal Y que me hacía a mí, me hacía de todo Y usted lo tapaba Cogía mujeres Y ahí por la calle enamorado Y usted lo tapaba Porque usted es peor Tú con tus celos Para que usted se cabezuga Por favor Paola, a ver Trae otro botellón ahí Para que yo lo vuelva a gastar Oíste Trae otro botellón ahí Y con lo que usted hace arriba de la cama mía Yo voy a dormir Vamos a pese a pese Que me bebí un poco de limón ahí Para ver si se me quita A pese me voy a ir ahí A pese me voy a poner a descansar Paola, dile Dile, dile tú Paola En serio Saigasme de la habitación Saigasme de la habitación Saigasme de la habitación Saigasme de la habitación Oiga lo que le voy a decir Esta es la cama de mi hija Y donde mi hija esté estoy yo Ah, pues mira Paola vete para aquella habitación Para que ella se vaya No, duerma usted para allá un rato Que yo no vengo para acá un rato Paola dile que todo el marco Que mucha charla la de ella Esta es como los niños Como los niños, ve Como los niños chiquitos Mami, parase de ahí Vaya para allá De vaya a favor de ahí otra vez Mami, la cama es de ahí Párese de ahí No de, la compró él Doña, ¿cuánto usted dio por esa cama? Mami, parase de ahí ¿Cuánto usted dio? ¿Cuánto usted dio por esa cama? Ya estáme para una cómoda Esa la paré yo Ay, en aquella habitación Doña, como usted se que ha hablado Como usted se que ha hablado Vaya para aquel lado Vaya, vaya, vaya Bueno, lamentablemente Yo de aquí no me muevo La pego yo de ahí ¿Usted quiere que yo la pegue? Paola, dile pues la buena, Paola Mami, permiso, mami Pero que se vaya a cortar A tapar el mueble Si él quiere Esto es malo, doña Oiga, doña, me está haciendo Tú verás Paola, dile que se pare de ahí Vea, doña, párese Venga, venga, venga Usted no puede parar, venga Yo no voy a parar yo, vea Váyase para allá Vaya para la vista de otra habitación, doña Después de Dios Váyase para allá, doña Para allá, váyase Lo más grande está ahí arimado Todo eso me pasa a mí por ahí Pero lo que tiene que hacer, irse para su casa Para allá, eso es lo que usted tiene que hacer Yo no tengo casa Me voy a ir para el puente Para allá Vaya para allá Tú tienes que ir Tú ves Paola para que no entiendes Por favor esa mujer no entiendes Es hombre cruel Esa cama Entiendes más que ella Es que ahí quiere que es chiquito Paolo, oye, que yo Ustedama le por culpa de ella Dile a ella que se vaya Que yo no tengo un muy buenos pensamientos con ella Dile que se vaya para allá No voy a estar con la loca esa que tiene Doña, váyase para aquella habitación, váyase para allá Usted no tiene perdón de Dios Vaya, vaya para allá Perdón de Dios, no tiene Paola, yo voy a recoger mi ropa y me voy para abajo del puente Vaya, váyase para allá Vaya, váyase para abajo del puente, para allá Haga ribote el teléfono, todavía no sabemos más de usted Ese tío mío es un pedo ¿Y es verdad? Sí, él no quiere que yo vaya de su casa Se le pidió que yo un teléfono Si, yo no entro más ¿Qué chico ni usted? ¿Cómo estamos? ¿Está listo? Oye, ¿en qué usted está? Ese está de vaga No estamos en nada muchachos Tengo vaga usted, tengo una chambita por ahí Ah, Dios mío ¿Ustedes no quieren ganar el pay de pesos? Nosotros estamos sin nada, loco Yo voy a ir sin comida cada uno para que me hagan una vuelta Lo que tú quieras Lo que yo quiera, ¿verdad que sí? Claro Oye lo que hay, oye Oye lo que hay Esa mujer, la mamá de Paola, me tiene hasta aquí Oye, ¿sabes lo que hizo? Nos metió un lazante en la nevera Y yo pasé todo estos días, ya tú sabes, en el baño ¿Tú crees que es fácil? Lo que yo estoy pasando, ¿tú entiendes? Entonces, oye, yo hasta mira Ve el cárrope para que vaya en la nevera Usted la agarra, oye La vuelta es así, mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Yo la voy a convencer a la casa De que ella salga a buscarme un dinero De que ella salga a buscarme un dinero Ustedes, yo les voy a decir donde ella va a estar Ustedes van a pasar ahí Oye, tú sacas todo Yo les voy a decir donde ella va a estar parado Ustedes van a ir, la agarran, la tapan, adentro Y de ahí para allá, ya ustedes saben ¿Y no en adelanto? ¿Eh? Sí, sí, claro, claro que sí Pero primero yo quiero ver el resultado No, no, no podemos Porque la cantidad de dinero es muy ching Si le sube el 3.000 pesos más quizás si trabajemos 13.000 pesos, Caelito, abusador Ah, toma No podemos Póralo tú entonces Póralo tú Toma, toma, toma Es más, mire, le voy a decir la verdad Si ustedes me lo hacen como yo le estoy diciendo A ustedes le voy a dar 15 No, 13, 15 Le voy a subir 5.000 pesos más Vale 15.000 lo voy a dar El de Jairo Y nos juntamos y yo viro para atrás Está bien, está bien Usted sabe Jairo, dale ahí paso Y Carlos tiene Entonces ahora sí Pero tú, tú, tú Estamos en esto fácil, loco ¿Qué tienes todo? Jairo nos prende todo Más caras, el más caras Pues vámonos Espérate, vamos a buscar a Rablí ¿A Rablí? Dejamos 2.000 pesos en el budín Pues vámonos, tú crees que quiere ir coger 2.000 Pues vámonos, vámonos Vaya siempre a los inversores No, es que Freddy no puede ponerse bravo Porque yo fuera a un sábado Pero Freddy me dijo Mami, que no jodiera confiado a mí Bueno, yo soy su suegra Eso no es nada que pague esa trenza Pues mí, ahorita Tú se lo dices tú Por eso te lo dije a ti Para que no pelee Tú se lo dices Y le dices Mami, pues yo una trenza fiada Tú verás que yo Una gente que aposa de dientes Lo malo aquí No, pero él no va a pelear por eso No, mami, no va a pelear por eso Eso, es una cosa del otro mundo Coge y fiao Mami, usted no vaya a otro colorcito Para ponerse en los cabellos ¿Ahora? Dime, mami Eh, ellos me llegan un dinerito ahí A la cosa Para si tú podías buscar Mela de impronta Tú pibes como en curioso Porque es que yo te dije esta mañana Tú me ves a mí mala aquí Ella está mala, ella está mala Yo voy, yo voy Por ello Mami Pero es un favor Es que yo lo voy a hacer Vaya, que le voy a dar mis pesos Para que vaya De vega Sí, de lo que contó el baile Porque usted te, yo lo Lo puse a la hija a nombre de De vega Mami Sí Yo le dije que lo pusieran a nombre de Paola Usted no me tiene que ir con la cédula de ella Yo eso le escribiera ¿Usted cree? Que se lo dan ahora Esa gente son heredada a veces Que no le gustan Pues vaya que se lo dan Freddy ¿A dónde usted va a ir? Freddy, ¿y por qué tú no haces el esfuerzo? Y va tú Que no puedo, Paola Que tengo que hacer una cuanta de iligencia Entonces se me vaya el tiempo en eso Entonces yo no puedo ir Pues llamo, llamo Para que no me pongan a chichar A mí llamo Para que lo cambie a nombre mío Usted no me tiene que pasar a buscarlo ¿Qué dinero está ahí? Yo me voy de una vez A buscarlo entonces Coja mi peso yo nada más ¿Cuánto? Mi peso usted va a coger Mami Son un 15 mil pesos Mami Ah, mi peso Ya usted, llévese la cédula de Paola Déjeme yo ir ¿Y quién fue que puso el dinero? ¿Eh? Ajá Un tío mío me lo puso ahí ¿Aprotarle el nombre? ¿Eh? Cristian, usted dice Cristian El dinero es Cristian Cristian Solo, Cristian Solo Ah, Cristian Gutiérrez Tú le dices Ah, está bien Vamos que la cédula huye Mami Yo espero que usted no le ponga la mano Al dinero que no sea suyo Que la conozco, ¿verdad? No, mira Él me va a dar mil pesos, ¿verdad? Si se me pegan mil quinientos Mami Yo no sé qué Mami, mil pesos Ay, él mandado Mami, mil pesos ¿Él mandado? Mami, mil pesos En la gaveta está el monedero ahí con la cédula ¿Pero en cuál? ¿Por qué tú me dices en la gaveta? ¿En cuál? Mami, la va a dañar arriba Hay pasito Mami, pues Dios Yo la busco ahora, está bien Yo la busco, yo la busco Por apura que yo quiero que la chenita Te voy a jugar de bingo Con las mujeres para allá abajo Vuelvete, párate de ahí Párate de ahí antes que cambie de opinión Pero pensándolo bien, Freddy Una gente buena, de verdad Yo sabía que en el que fuera en el fondo era bueno Ya tú no ves, ya se está ganando el cariño mío Párate que yo voy a orinar hoy Te voy a orinar Si usted no cambia de actitud, mamá Vaya y orina Yo la busco ahora Caelito Ya, délen para allá, délen para allá Que ella va a salir para allá Sí, sí, sí Ahí usted nada más Oye, usted Ella cae con una trenza amarilla Bien, claro que sí, claro que sí Está bien, está bien Ya tú sabes Dime La ubicación Tranquila, yo estoy manejando Tienes que decirnos lo que vamos a hacer Porque esto me buscan Y ya se sabe cómo va a hacer ¿Y quién es? Contemos a la vieja Y déjame a los pajiritos para acá abajo ¿Cómo es ella? ¿Cómo anda vestida? Yo creo que estoy en un co... Es Rebeca, loco ¿Cómo anda vestida Rebeca? Yo estoy confundido con Rebeca ¿La suegra de hoy? Está buenísima todavía Oye, tú sabes quién es Oye, tú sabes quién es Oye, tú sabes allá quién era ¿Qué estás pasando? Es verdad Oye, Caelito ¿Eh? Yo estoy confundido con algo Imagina que ella me reconozca bien Porque es la que yo voy a dejar Sí, loco Tú eres fácil que no sé Te lo hago hoy dicho, chiquitico Oye, yo me voy a poner Vágenas sin fuego Me voy a tapar los cabellos Pero tienes que avisear Pérame un abrigo Loco No importa que nos vea Porque nos va a... ¡Cringing! ¿Cómo es que era para qué? ¿Quién impide que nos vea? ¿Qué fue lo que dijo Freddy? Oye, es que tú dices Si después que nos la llevemos Yo me voy solo Con ella por ahí Ah, vamos a rifarla Vamos a rifarla Primero yo Si, además, riflo tengo Que yo soy el primero Claro que primero Tú Yo Pérame, 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 pérame 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 Pérame, 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 pérame Eh, ya Son mil para él Nada más Y otros Nosotros ¿Cómo que tú? Eh, pero Freddy está bacano Lo que pagando Digo para que se cuesta bien No, por lo que está pasando No, vamos a ir justo Vamos a ir justo Vamos a ir la pena Está listo yo sin ninguno Ah, esto cuando llegó a saber Tú estás bueno, loco Tú estás bueno Vamos a ir de rumba Eh, hoy se mueve Hoy se mueve Oche La vía no se ve más Y hoy que viene la colombiana Paidrilla Ay, mamá Espera Cuidado ahí que estaba ahí No, no No, no, no Que estárame con esa doña Que esa doña que va adelante Con caja, vamos a ir adentro ¿Nos van a manejar, loco? ¿Qué? Se nos van a manejar No, la dos, la dos Mira, la hay No, no, no Párense ahí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Pero están en el celular Póntese rápido ahí, muéntese Yo no tengo nada, ve el celular y nada más tenga Espera, ya mueva así Usted no lo conoce, no nos mire la cara A él no nos mire la cara Pero suélteme, suélteme Tranquila que no nos va a pasar nada, ustedes tienen que colaborar con nosotros Pero es que fue lo que yo le hice No va a salir bien, usted verá Vamos mire la cara, ve Con la cara para abajo, vamos a hacer Con la cara para abajo Tranquila, disimule ahí Disimula, disimula, disimula Como que no está pasando nada, que ahí viene gente Déjese tranquila Ahí vamos, tú compadre ¡Ey! Suélteme Tranquila Tranquila Ahí se lo hacen las cosas Y simula, y simula Y simula, lo que no me ponga esa Ya está ahí esa ¡Ey tía! No, no, tía, vete ¿Tú es tía? Está bien tía, ¿tú es? ¿Qué tía? Suélteme 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 ¿Por qué tú dices nombre mío? Ah, porque carita como a ti ¡Que no! ¡Troli! Suélteme Suélteme Junteme ¡Muy bien! Muélteme Ya para acá Ven, para acá Ven, para acá Para acá Félteme Selelteme que yo me voy Ay, puto, no te vas a vivir Para ahí, para ahí Tranquilo, ya ven Aquí, usted va a estar bien Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren conmigo? Dígame ¿Qué ustedes quieren? Venga Siéntese. Oye, ¿está listo? No es que no tiene nombre. No se me olvidan. Oye, nosotros vamos a salir con un lazo. ¿Tú no has escuchado nada? ¿Verdad que no? Pero mira, el de gorrito yo lo he visto. ¿Tú no has visto a nadie? ¿Tú no conoces a mi doña? ¿No es su magna? ¿Tú no conoces a mi? Oye, espérate. Yo como que estoy con loco, no me recuerdo bien el nombre tuyo, pero yo sé. Sí, 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 oye. Vamos a buscar la sumera. ¡Ah, sí! ¡Él y el maíz! ¡Cállese que tú no conoces a mi! ¡Claro! ¿Tú no conoces ahí? Mira, hay muchos pasos. Eh... ¿Qué es? Mira, vamos a buscar el lazo. Vamos a dejarlo ahí. Mira, cuéntate a estas cien a estas que nosotros lleguemos. Vaya a buscar el lazo. Entreténgala ahí y métale un par de cuentos. Tú sabes. Oye, no la dejes ir. Oye, ¿loco? ¿Tú lo confías muy bien? Vamos. Oye, ¿por qué se vio, doña? No me hablan tú y yo aquí una cosa. Oye, tú vas a caer algo más. ¿Por qué? ¿Qué sabes de la boya? Yo te voy a dar algo más. Oye, oye, mira. Te voy a decir algo. Te voy a dejar el celular mismo para que me deje ir ahora que yo estaba aquí. Oye, yo digo algo. Como quiera. El teléfono es mío, como quiera. Así que no negociamos. Pero dime. No, pero explícame. ¿Por qué fue que me traíme para acá? ¿Por qué tú sabes? Por dinero. Ya por dinero. ¿Cómo por dinero? Pues yo no cargo dinero. Ustedes no, pero yo sé quién sabe si. ¿Y con esto la podemos amarrar? ¿Eh? Dime. Raulín, ¿cómo lo vamos a amarrar con eso? Es un cable de televisión. Ah, pero mira ese ahí. Oye viejo. Entonces tú. Yo lo que yo he sacado es 5 mil pesos. 5 mil pesos. Ayuda mi amigo, 5 mil pesos. No, yo te voy a decir lo que hay Raulín. Porque hay muchos mosquitos. Él y yo fue que hicimos el negocio. Él me dijo, ahora vamos acá a fulano. Yo no sé si es que... Yo te voy a sacar 2 mil pesos. Yo no sé si tú quieras hablar con él para que te complete los 5 mil. Pero yo estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Es el que sabe de la WT? Es el que sabe yo también. Vamos. Estos mosquitos me están acabando. ¿Quién es que sabe de... Yo mismo, yo mismo, estoy orinado doña. ¿Tú tienes con qué? Yo voy a orinar aquí al lado. No, 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 vea. ¿Cómo tú vas a ver? Tienes que aceptarme que yo voy a la iglesia. Ve para allá orinar y ve. Ah, orinar y ve. Ah, orinar y ve. Usted tiene que ahorita uno de estos. No. Ve orinar allá atrás. Usted va a poner de imprudente. Usted se ve bien adicente. Ve los ojos, los voy a cerrar. Ah, si cierro los ojos. ¿Cuál está así él? Sí. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. ¡Ey! ¡Pero ya! ¡Pero ya parís! ¡Vale, vale, vale! Ah, pues se nos fue a Dante Ah, pero un tiguerazo Pero Kailito un tigueron Ah, joder, ya descansa Ya no lo dejaste Esa vieja se me fue ¿Que se te fue? Mira Kailito No me digas a mi que se te fue Que por los manos conseguí esto de ella Con el teléfono Oiga, di que el teléfono El teléfono no vale nada, lo que vale es ella Yo quiero mi cuarto Yo quiero mi cuarto Yo te voy a buscar a mi para hacerte plan Tú con mi cuarto Yo quiero mis dos mil pesos Yo tengo que ver con eso Yo tengo que ver que se fue Kailito dime, que fue lo que hiciste No, eso fue que se enamoró de ella Él estaba loco, pues dale Te dejaste seducir, Kailito ¿Eh? Dame mis dos mil pesos Yo tengo que ver con eso Esa casa yo la busqué para eso Ya, pues vamos a ver Una cara de joy Oye, que cuento hoy de él No Cuando me metí en ese plato por ahí Esa vieja me estuvo muerta Pero ya Yo no la voy a ir Yo no la voy a ir ¿Y qué fue lo que ella te dio a ti? ¿Te embobó? Nos jodimos con Freddy ahora Oye, tú te vas a buscar Yo creo que me dio mis dos mil pesos Ey, que tienes que dártelo Yo creo que ella sabe Que es Freddy Que ya me tiró para el pulguita ¿También? No, pero te va para acá Pero qué estúpido este muchacho Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ahora no tiene la llave del carro Te la quitó también ¿Y qué? ¿Fue que ella te dejó también? Ya, espelito Te dejaste en bobazos Nosotros buscamos el azul Confía en ella Confía en ella Pero te dijimos que no me dejara No, 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 no Si la dejamos ¿Por qué acabamos? Muévete, muévete Ahora yo Yo no sé Yo quiero mis dos mil pesos Vamos, vamos no hago más una vuelta contigo ¿cómo te hiciste eso? ellos lo que no saben es que yo he visto baisa de películas de granos y no hay quien me gane lejos ya cayó el plan mami llegó abuela ¿quién fue que llegó? yo así que llegué usted pretendía que yo no iba a llegar no, yo estoy diciendo eso yo no puedo preguntar aquí en mi casa ¿quién fue que llegó? usted me dice ahora yo no puedo preguntar usted sí puede preguntar pero usted sabe seguramente por qué usted está preguntando no, yo no te pregunté yo pregunté porque escuché a la niña que dijo eso ¿algún p*** con eso? tú no ves que con tu mamá no se puede con tu mamá no se puede nada con tu mamá no se puede nada ¿a qué me mandó él? ¿qué dinero? ¿dónde está? ¿dónde está el dinero? todavía usted tiene de caro desde si hay dinero pero ya mandó usted usted fue la que se ofreció espérese doña usted fue la que se ofreció a buscarlo ese me puso una trampa a mí nadie me saca de ahí pues yo me la colgué para llegar una llave escondiéndome a unos malhechores y hay uno que es amigo de él no doña no oiga doña no usted está inventando eso oye Paola yo salio de aquí yo salio de aquí espérate hay que te diga yo no salio de aquí no crees Freddy que tú seas capaz de hacer algo así oye es verdad que a mí me gustan los cuerpos después que yo salí de ahí fui al cariño y allí no había ningún cuarto ninguno cuarto ¿qué le pasó a usted? un carro no ahora ahora va a ser ella no le pedí a los cuerpos doña oiga yo le voy a tener que coger mil pesos para usted yo no le puedo dar seguro ahora él nunca da tanto él nunca da tanto mil pesos usted quiere coger ahora va a decir si eso es para coger dinero yo no estoy en eso no doña búscame el dinero busque el dinero pero tú viste que yo no salio de aquí yo pasé el día ¿qué pruebas tiene ella de eso? pero espérate si tiene algo sentido porque cuando tú en tu vida vas a dejar que mami fuera algún dinero paola yo le dije a ella que lo buscara fue ella la que se ofreció yo te lo voy a buscar y tú a ti yo te dije tú crees que yo te voy a mandar a ti para que te pasea ¿en qué cabeza cabe eso? Freddy esa fue una película esa fue una estrategia tuya tú sabías que yo tenía el día entero cuando me paraba de la cama mala y venía de que ah pero yo pensaba que tú te vías mejor ay por eso te dije no antes de que fui yo Freddy yo soy más vieja que usted no eso lo sabemos eso lo sabemos yo sé mucho Freddy lo sabemos oye dije que yo él se genera y me mandó a hacer traje ¿y tú sabes por qué yo no fui? ajá te digo la verdad porque yo no fui a la policía primero porque usted no fue porque yo lo quiero mucho y yo sé que yo yo sé que yo le he bromado mucho ¿y dónde está la prueba que usted tiene de que fui yo? usted sabe el trabajo que yo pasé usted sabe usted está viendo que la niña está ahí usted está viendo que la niña está ahí usted tiene niña de paso con animales que parecen es que yo lo que digo en qué cabeza cabe eso yo iba a mandar a Paola usted cree que yo soy capaz de mandar a Paola que me le pase a Paola no es que Freddy en la cabeza de ninguno de los de la persona cabe que han visto el convivir de ustedes que tú iba a dejar que mami fuera a buscar 15 mil pesos no y dale mil pesos y dale mil pesos por la mente que tiene mami que va a me coger tres mil pesos si fuera a ver a ver a ver a lo mismo porque yo sé que ya le va a ir y no iba a ir porque yo no lo llevamos bien porque yo sé únicamente por eso pero ya eso yo sé ya yo lo sé ya no hay que condenar nada yo sé que usted lo hizo está bien yo me he portado más en su casa y esta es su casa más no malísimo usted se ha portado malísimo con que yo se le hago así más pero no se lo hice con que yo le hago así más ya lo confirmó y con eso que dijo ya Paola no tiene que buscar nada pero yo dije porque tú fuiste capaz de hacer eso mira usted yo te voy a decir algo seriamente sin reírme sin cheche si tú fuiste capaz de hacerle eso a mami que me va a rendir ¿por qué? porque por más mal que una persona te trate usted no debe de hacerle mal pues si yo tengo que irme y me voy entonces ahora mismo yo ahora cojo los mismos y me voy yo me voy espérense espérense que lo que le voy a decir está bien yo admito que lo hizo y lo hizo mal pero todas las culpas las tengo yo porque yo como la pareja anterior que tú tenías me daba de todo ahora que tú tienes que entender que aquí no hay paz porque ya llegó aquí no hay paz aquí no hay paz en esta casa yo quería que tú estuvieras con esa gente porque ese hombre me daba de todo a mí a mí no me faltaba de nada y hasta me pagaba una casa para que yo viviera y de todo por eso yo quería que tú lo dejara pero ya la que se tiene que ir soy yo la que me tengo que ir aquí porque no puede estar un padre entre el medio de una pareja eso no es sano es más mira además déjeme decir algo déjeme hablar es verdad fui yo que planeé eso y le pagué a alguien que hiciera eso y bueno pero tú tienes que entender que esa mujer me saca de aquí tú ves que yo no tengo paz aquí en esta casa entonces ves todos los días que yo pasaba malo del estómago me preocupa de ella pues lo que ella me hizo es demasiada cosa que ella tiene que entender que si uno se casó para vivir solo no para vivir ella puede venir un día e irse al otro día hasta el mismo día si es posible no yo me voy tú entiendes es que no ya 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 es que ustedes cansan a cualquiera con el bla 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 y disculpe usted con mi madre pero le voy a decir algo bien seriamente usted va a dejar de estar molestando a Freddy va a tener que dar en privacidad dejar de estar indeseable y puede estarse bien y tú va a dejar de estar y se encuentran gente porque en qué cabeza cabe que para que la gente esté fuerte bien hay que hacer para que yo había probado todo momento todo posible yo probado todo momento todo posible y ella no había cedido tiene que hacer algo y ninguno se me van a ir aquí mire mami aprovecha que llegó la luz y tira ese agua pie de cabeza y bañense para que descanse y ninguno se tiene que ir aquí de ahora para adelante se vive en paz el primero que falte si ya no lo voy a aguantar porque tú eres mi hermano habla con ella que tú y yo hemos vivido demasiado tiempo bien aquí y hasta que ya llegó llegó ella ya no hay un problema ya mami se va a portar bien mami se va a portar bien yo me voy a buscar un trabajo y luego conmigo si doña porque es un trabajo en que usted entretenece que no sea conmigo porque usted le acogió conmigo como usted no tiene con qué embullar usted se embulla con Freddy ¿verdad? ya ya Freddy tú no te vas a ir al baño ya tú no vas a pegar si yo voy a ir al baño mejor eso ¿qué es lo que haces? mejor eso ¿qué no? está bien ¿qué es lo que hay? lo que hay entonces dime a ver Raulín ¿es listo? oye pero la verdad que tú ni para eso si ¿para qué? ¿cómo que para qué? para hacerle esa vuelta ¿a ti no te toca nada? a ti no te toca nada ¿cómo es que tú ¿cómo es que tú sales a hacer algo y no lo haces? no lo que pasó para todo fue que se me escapó la vida es tuta se me escapó tú oye la suerte que las cosas pasan como pasan si no tú hubiese sido uno de los que hubiese estado preso claro porque si ella llegaba y nos denunciaba a nosotros la suerte que ella tumbó eso yo te iba a decir eso mismo Freddy yo andaba para allá ellos me buscaron y van a decir que me iban a dar mis pesos no me dieron nada pero oye yo te iba a decir algo yo no quiero que esa mujer iba a llegar por entonces yo lo que digo es una cosa ¿cómo es que andaban ustedes dos ustedes dos andaban y ustedes la dejaron ir y el otro ¿dónde está? ¿dónde está ahí va a ver? andaban los tres andaban los tres y los dejan en una sola doña pues ustedes lo que dan es vergüenza pero usted sabe que al final de la jornada a veces la cosa mala que ve su lado bueno ¿por qué? sí porque ella ella decidió cambiar estaba allá y me dijo que ella aceptó 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 de que ella se había apuestado mal yo pensé lo mismo yo pensé lo mismo por eso ya lo dejé ahí y de que ella había hecho tantas cosas y vainas pero está bien ahí y la llave cargarme la llave ven que lo voy a llevar no como no salió bien darnos nada más 11 mil nada más no usted no lo voy a dar ni nada usted no hizo nada como yo le ven dame la llave como que ustedes no hacen un trabajo completo ustedes no hicieron nada que ustedes hicieron nada dale una vuelta gata y me gafa lo que ustedes hicieron pero bueno que haga el teléfono de ella por lo menos no si está algo eso no pásame para llevárselo es el teléfono de ella pero Freddy hay que hacer algo Freddy tenemos que ganar Freddy no ustedes no se ganan nada nada se ganan ustedes espérate Freddy yo te voy a decir algo yo no tengo que ver con Freddy tengo que ver con fulano y nadie yo quiero mis dos mil pesos que me ofrecieron y ya a Caelito que usted lo busque que usted lo que me ha gastado fue que no hicieron denle gracias de que usted no está preso hoy conmigo porque usted le debe oye si ella había querido hacernos algún daño no lo hace en esta historia gracias a Dios todo se resolvió y aunque todo parecía ir por un mal camino terminó conviniéndole a Freddy porque la suegra decidió cambiar y él también y decidieron vivir felices para poder convivir con Paola a Caelito a Caelito